Está pasando que se están dando exclusiones de seis magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esta es la denuncia que hace el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, quien asegura que él y los magistrados suplentes están siendo excluidos de las reuniones del ente colegiado y de las decisiones que toman. Primero eran cinco magistrados suplentes, que incluso ustedes han visto las opiniones y dicen que no es necesario que participe. Lo siento, pero el artículo 50 del Código Electoral señala que deben de participar los magistrados suplentes. Los suplentes deben de estar presentes y tienen derecho de voz en todas las elecciones. Y ya no se digan los magistrados titulares, o sea, no me pueden excluir de las reuniones. Señalamientos que rechaza el magistrado Noel Orellana, ya que asegura que todos son convocados a las sesiones del TCE, descartando una división. Incluso dice que casi en su totalidad las resoluciones se han tomado por unanimidad. No por eso yo voy a permitir que se nos venga a señalar que estamos identificados con corriente política alguna. Yo creo que no es correcto el que se pretenda desprestigiar, enlodar la honorabilidad de cualquier persona. Quiero compartir con usted que el 99% de las resoluciones que este tribunal ha emitido se han firmado por unanimidad de los cinco miembros propietarios que tenemos derecho a voz y a voto dentro del colegiado. Y yo tengo constancia y le puedo mostrar las convocatorias que la señora presidenta realiza de conformidad a las facultades y a lo que le ordena el artículo 51 del Código Electoral. Pero Julio Olivo sostiene que a pesar de ser magistrado propietario de ciertos temas, se le ha hecho a un lado. Por lo que el magistrado Noel Orellana pide que aclare a qué casos se refiere específicamente. Por lo espinoso a veces de algunas resoluciones que se deben de tomar y porque no me debo de enterar a veces de algunas cosas seguramente que van a resolver. Yo quisiera saber a qué casos espinosos él se refiere. Porque aquí no es que yo voy a lanzar la piedra y escondo mi mano. Si yo voy a criticar y voy a señalar irregularidades, lo voy a hacer con actos concretos. Y que él diga a qué casos se refiere precisamente cuando habla de esos casos espinosos. Orellana incluso exhortó a su colega Julio Olivo a acudir a las instancias necesarias para presentar las pruebas sobre sus señalamientos en caso de tenerlas. Que si él cuenta con las pruebas correspondientes pueda acudir a la Fiscalía General de la República en este caso. Pero yo le puedo asegurar de que nosotros estamos comprometidos con las leyes, estamos comprometidos con la Constitución. Pareciera que este impase entre los miembros del ente colegiado no terminará a corto plazo. Sin embargo, hay temas más importantes que deben priorizar, ya que los comicios del 2024 serán complejos y no pueden tener retrasos en el calendario electoral. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.